Con frecuencia usted escucha noticias que el Banco de la República fijó tasas de interés. ¿Eso cómo afecta su bolsillo? Aquí los expertos explican. La Junta Directiva del Banco de la República se reúne mensualmente para analizar el estado de la economía del país, los factores externos, entre otras decisiones, para así fijar el valor de las tasas de interés. Este instrumento de política monetaria es el porcentaje de interés que el Banco Central le cobra a las entidades financieras por prestarle dinero. Pero, ¿cómo se afecta su bolsillo con estas decisiones? Lógico, si el gobierno utiliza como instrumento de política monetaria aumentar las tasas de interés en algún caso, esto va a afectar el bolsillo de todos los colombianos, porque los empresarios, el productor, traslada los costos financieros al producto y esto conlleva un aumento de precios. Y si los precios aumentan, se origina la inflación y las personas pierden poder adquisitivo. Ya no se podrá comprar cinco camisas, sino cuatro camisas. Ya no podremos ir tres veces a la semana a cine, sino dos veces. Y ya nos tendríamos que privar muchas veces hasta la recreación, si es el caso. A final de marzo, el Banco de la República situó en 7% la tasa de interés de referencia, la segunda reducción en lo corrido del año. Los analistas creen que con una baja inflación y la economía desacelerándose, esta tendencia continuará en los próximos meses. Si aumentan las tasas de interés, inmediatamente los empresarios no van a prestar plata, porque los costos financieros son altos. Y si los empresarios no van a prestar plata porque los costos financieros son altos, van a frenar las inversiones, van a frenar la producción. Y si frenan la producción, tienen que despedir trabajadores. Entonces un aumento de las tasas de interés presiona lógicamente el aumento del desempleo. Si la tasa de interés baja, es fácil conseguir dinero en el mercado. Y conseguir dinero en el mercado fácil conlleva que la gente va a acudir y va a comprar bienes y servicios. Y esto puede disparar a un proceso inflacionario. ¿Por qué? Porque aumenta la demanda mientras que la oferta permanece quieta. Según los expertos, la inflación en Colombia seguirá desacelerándose en lo que resta del año, gracias a la estabilidad de la tasa de cambio de los últimos meses y al débil crecimiento económico que se espera para este primer semestre del año. Lo que podría situar la tasa de referencia en niveles cercanos a 5,75% o el 6% al final de este año.